Y como les adelantaba, nos acompaña hoy en la entrevista del día Yacel Toledo Garnache, presidente de la asociación Hermanos 6. Muy buenas tardes, Yacel. Muy buenas tardes, un placer enorme estar aquí contigo. El placer es nuestro. Coméntanos, Yacel, qué ha estado haciendo la HS durante la etapa estival, porque ha estado muy activa, así que cuéntanos. Hace mismo, son muchas las actividades que ha hecho la asociación en esta etapa. Ahí activamos brigadas artísticas en cada una de las provincias desde la primera semana de junio, haciendo presentaciones en comunidades, en centros laborales. Ahí nosotros resaltamos las cruzadas artísticas. Proyectos como Arte Soy, que estuvimos en Montezoy, que estuvimos haciéndolo en Villaclara, Arte en Movimiento, en Pinal del Río, Rompiendo el Cerco, en Grama, que estuvieron llegando hasta lugares distantes. Nosotros mismos, jóvenes creadores de todas las provincias, estuvimos en la primera quincena de agosto e hicimos una gran jornada que comenzó en Guaymaro, en Camagüey, pero que nos llevó, por ejemplo, a la de Mahagua, a la casa natal de Césped en Bayama, al lugar donde se estrenaron las notas, el himno nacional. También en esa ciudad subimos el pico turquino a lo más alto de Cuba, al encuentro allá con el bus de Martí a 1974 metros sobre el nivel del mar. Llegamos después hasta Pinal del Río. Todo eso acompañado de presentaciones en los barrios, de muchos movimientos. En verdad hay una gran familia al interior de la Asociación Hermano 6. Estuvimos haciendo cruzadas artísticas literarias, por ejemplo, en Camagüey, que llegó a varios municipios. Hace muy poco terminó una cruzada en el centro del país, de manera paralela a la vez jóvenes creadores de la Asociación de Cienfuegos, de Santiespíritu y también hasta Villaclara estuvieron llegando hasta comunidades del Escambray. Es una experiencia que fue en verdad muy favorable y seguimos nosotros también con muchas actividades. A eso se suman diferentes eventos que hemos tenido en estos dos meses, como por ejemplo la jornada de la canción política que hicimos en Guantánamo, que es el evento más longevo que tiene la Asociación Hermano 6. Ahí seguimos, por ejemplo, con Arte en la Rampa, con toda la programación. Este jueves, por ejemplo, tendremos el espacio Encuentro con, que el invitado será José María Vitier, pero el viernes tendremos espacio de trova a las 4 de la tarde, a las 6 tendremos conciertos del Grupo Hiroyé, tendremos a Yuli y a Vanacee el sábado, tendremos también conciertos de la FAIL del domingo, ahí en la casa de la Asociación Hermano 6, que es el pabellón Cuba. O sea que seguimos con muchas actividades. Y Meli preparamos además ya toda la jornada por el aniversario de la Asociación, porque el próximo 18 de octubre la HES estará cumpliendo 38 años de vida. Claro que sí. Bueno, ya se han apoderado de todo lo que ha sido la etapa estival, la HES por supuesto, y ya está abierta la convocatoria para que nuevos jóvenes integren por supuesto esta asociación. Entonces háganos saber más información al detalle. Sí, así es. Todos los jóvenes creadores cubanos entre 16 y 35 años de edad que quieran ser parte de la Asociación Hermano 6, ahora mismo está abierta esa posibilidad. Debemos acercarnos a la sede de la organización en cada una de las provincias. ¿Qué es lo que se pide para poder entrar a la asociación? Una muestra de la obra, que es lo más importante. Si somos escritores, pues cuatro o cinco cuentos, un capítulo de novela, una selección de la poesía que escribimos. Si somos realizadores audiovisuales, por cuatro o cinco audiovisuales. Los artistas visuales deben presentar su catálogo. O sea, una muestra de lo que nosotros hacemos, acompañado de un currículo y los datos personales. Ahí se sientan primero jurados a nivel provincial y después jurados a nivel nacional. Nosotros queremos hacer una gran actividad de bienvenida a todos los jóvenes que se suman a la organización a principios de octubre. Se es muy selectivo, pero a la vez la organización muestra muy buenas oportunidades para todos. Ahora están abiertas también, por ejemplo, las convocatorias a todas las becas y premios LHS que están disponibles en nuestros sitios web, Meli, muy importante. Durante esta etapa son muchos los proyectos creativos que ha desarrollado la organización. Desde nuevos programas de televisión como La Caja, nuevos videoclips, como un videoclip por el verano con el Grupo Iroye. El próximo 4 de septiembre estaremos estrenando otro videoclip con el título A Mis Hermanos, que está dedicado precisamente a Luis y Sergio Sáenz Montes de Oca, que fueron los dos jóvenes poetas que motivaron el nombre de la organización. Claro que sí. Bueno, Yacel, muchísimas gracias entonces por ofrecernos todos estos detalles acerca de la HES. Muchas gracias a ustedes. Usted manténgase con nosotros, porque seguimos con más aquí en Streaming Cuba.